Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, la verdad que un placer estar acá, también en la Universidad de Magdalena, donde nos han albergado en la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense para dos congresos. Hoy es para otra oportunidad de poder compartir con ustedes algunos de los pensamientos y de los hallazgos para la resolución de casos de restos quemados y casos complejos. Quiero agradecer la invitación de la unidad de búsqueda. Yo ahora trabajo en la Corte Penal Internacional, pero esta charla es de experiencias que han sido previas a mi accionar como oficial forense de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional entonces debo decir que nada de lo que voy a presentar aquí responde a la oficina de la Fiscalía sino a experiencias previas en el trabajo de antropología forense. La charla la he estructurado en tres ejes principales. Una, empezar a hablar de casos complejos primero, después hablar brevemente de trauma y en especial de casos quemados, que es el tema que me pidieron que expusiera, y finalmente compartir algunas de las diferencias, de los diferentes contextos en los que he trabajado sobre casos quemados. Así que, bueno, no veo a nadie más que a mí misma, así que es una forma bastante particular de dar presentaciones. Así que cualquier cosa, me avisan si hay algún problema técnico o si se corta el audio, si no se ve la presentación. Te escuchamos y te vemos perfectamente. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero es que cuando pensamos en ciencia forense, en los últimos 15 años se ha construido esta imagen de ciencia forense y claramente ya vi en la primera línea cuando tenía imagen de alguno de los fundadores de la antropología forense y escuchando ayer también a otro de los antropólogos forenses, cuando miramos en la primer fila del auditorio de Magdalena ninguno de los representantes de ahí lucen como estos, pero tampoco hacemos las cosas que se ha generado la expectativa de que podemos hacer en estos programas o en estos programas, en el caso de la antropología forense. Lo que sí hemos logrado hacer, y no es como en la televisión, es algunas guías que permitan desarrollar conceptos básicos y prácticas mínimas para estandarizar cómo vamos a trabajar en estos casos complejos, especialmente en la aplicación de diferentes conceptos y de diferentes principios que se han desarrollado durante los últimos 40 años, principalmente en el sur global, pero que se han aplicado a lo ancho y a lo largo del mundo desgraciadamente en distintas situaciones. Estas guías latinoamericanas tienen distintos conceptos básicos, ojalá que este año podamos presentar una ampliación de estas guías más detalladas. Y si no, tenemos algunos artículos científicos también que nos guían en la práctica forense y nos dan algunas pistas sobre conceptos básicos. Este paper en particular marca un cambio de paradigma en la aproximación de los casos complejos y los voy a desarrollar al principio de la presentación en cómo podemos conceptualizar y disectar cuando hablamos de caso complejo a qué nos referimos. Ya escuchamos ayer al doctor Baraibar, José Pablo, que hoy voy a presentar alguna de las taxonomías que él hace, pero también en esta importancia de cómo definir la búsqueda. Cuando empezamos a pensar la búsqueda no solo desde el cuerpo, sino desde el destino, desde el paradero, y desde la suerte de los cuerpos, cómo cambia también la lógica con la que hacemos. En esta presentación no voy a presentar nuevas tecnologías, particularmente, sino tal vez nuevos enfoques y nuevas complejidades para poder resolver casos. Como les decía acá, en el proceso de búsqueda, este paper es crucial en la reconceptualización, pero también tenemos otros papers que nos hablan de características de los huesos quemados. La mayoría son publicaciones científicas, tesis doctorales, poder identificar cuáles son los eventos de fuego que pasaron después de la muerte y cuáles son los que están relacionados con la muerte y cómo los eventos de fuego pueden ocultar otro tipo de traumas que vemos en los restos óseos o en los restos quemados que aún no han llegado al estado óseo. Entonces, toda esta bibliografía nos ayuda a empezar a identificar aspectos claves a tener en cuenta en la resolución de casos complejos y quemados. Existen diversos factores que afectan la complejidad de un caso, y esto lo podemos ver claramente descrito por la doctora Salado Puerto en este paper que les mostraba antes, que tienen que ver con el tipo de escenario y el contexto, la escala y la magnitud, el espectro de víctima, la dispersión de esta víctima, los tipos de casos, los estados de los rectos, los momentos de los hallazgos, el estado de la persona buscada, la movilidad y la factibilidad. Como vemos, tenemos distintos contextos, y esto ya lo han repetido los presentadores de ayer, tenemos un contexto de migrantes, ahí donde tenemos ciertas características, podemos tener conflictos y podemos tener desastres masivos, como decía el profesor cuando inició la charla con respecto a la erupción del volcán. Cada uno de estos escenarios va a plantear distintos desafíos. El tipo de escenario, como decimos, lo podemos clasificar, y cada una de estas clasificaciones va a dar un actuar de los profesionales de distintas maneras. Entonces, en los casos criminales tal vez tenemos escenarios mucho más pequeños, en donde lo que tenemos que probar es si existió o no la criminalidad, y en el caso particular del fuego, cómo estamos utilizando el fuego, y cuál es la posible dificultad que presenta el fuego en la resolución del caso criminal. Que es muy distinto cuando trabajamos en otro tipo de casos, en donde tenemos explosiones, y el fuego afecta de manera diferencial. Después tenemos que pensar en la escala y en la magnitud. ¿Cuál es el número de personas buscadas, ya sea desaparecidas o fallecidas? ¿Cómo es el listado único de víctimas? Ayer vimos un poco el trabajo con algoritmos que habían hecho, y creo que la doctora Caridi va a presentar más tarde, cómo podemos trabajar con los nombres de las víctimas para trabajar en listas únicas, y cómo trabajamos con las listas estas de probables desaparecidas, y con los números únicos del desaparecido fallecido. Esto va a dar una individualización y una trazabilidad de cada uno de los casos. No es lo mismo trabajar en un escenario como este, que trabajar en un escenario como este, por el número de víctimas y también por las estrategias que vamos a tener que dar cuenta. El espectro de víctimas, ¿cuál es la homogeneidad que tenemos en las víctimas con las que estamos trabajando? No es lo mismo cuando todas las víctimas son todos hombres de entre 18 y 25 años, que cuando tenemos una familia que ha sido desaparecida y que estamos buscando, o que ha sido víctima de un incidente. La otra pregunta es la dispersión. ¿Estamos trabajando en un lugar concentrado, cerrado? ¿Es un universo abarcable que podemos definir cuáles son las variables que ocupan ese territorio y cómo podemos mapearlo? ¿O estamos hablando de un contexto de migración donde tenemos que descubrir rutas y mirar distintos factores y en donde no podemos controlar las variables de dispersión y las variables de territorialidad con las que estamos trabajando? Por otro lado, ¿cuál tipo de caso? ¿Es un universo abierto, cerrado o mixto? Un universo abierto, nuevamente, es una migración. Un universo cerrado, característico, es un avión, por ejemplo. Y un mixto es, por ejemplo, un tren. Y después, más adelante, vamos a ver algunos de estos ejemplos que les voy a presentar. Acá tenemos distintas situaciones en donde podemos ver cómo estos escenarios en donde tenemos muchos cuerpos, si estos cuerpos son iguales o diferentes, si estuvieron en un gran territorio o en un territorio corto, van a presentar distintos patrones que hay que seguir y distintas estructuras que tenemos que poner en funcionamiento para la resolución de los casos. También siempre pensando cuál es el objetivo de la tarea que estamos realizando como forenses y cuál es el contexto en donde los realizamos. Después, el estado de los restos, esto va a determinar cuál es la logística que necesitamos para abordar esos restos. El estado de conservación, ya sea tanto perimortem como postmortem, la calidad de la recuperación. Es decir, ¿tenemos restos que podemos individualizar claramente o tenemos que pensar en un escenario de mezclados? Cuando trabajamos con mezclados, el espacio que necesitamos para analizar es muy distinto que cuando trabajamos con restos que podemos individualizar. Lo mismo pasa cuando estamos hablando de restos que están esqueletizados completamente y no necesitamos lavarlos, no necesitamos disectarlos, que cuando tenemos que trabajar con restos que están con tejido blando y que sí vamos a tener que tener una infraestructura que nos permita trabajar con ellos. Otra cosa muy importante es el momento. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde el hecho que ocurrió? Cuando nosotros trabajamos en un momento inmediato, presenta unos desafíos particulares en donde las familias, en donde las búsquedas, en donde la televisión, en donde el conflicto tiene una influencia en cómo los forenses nos posicionamos y otro muy distinto es cuando trabajamos 15, 20, 30, 50 años después del incidente porque las técnicas que utilizamos son las mismas, pero las lógicas en las que utilizamos esa técnica son muy distintas. Después, el estado de la persona buscada. Es una persona no localizada, detenida, desaparecida, forzada en condición de clandestinidad, muerta o sin hallazgos de los restos. Y esto me parece que es el concepto clave que el doctor Baraybar refería ayer y tiene que ver con esto de sin hallazgo de restos en cómo encaramos la búsqueda. Después, la movilidad, el desplazamiento físico de las personas desaparecidas en el curso de la investigación. Es decir, estamos hablando de un territorio chiquito o estamos viendo que la víctima salió de un lugar y existe en otro lado. Y después, la factibilidad, que eso está bastante vinculado a lo que decía el profesor al inicio de esta charla, entre lo que nos gustaría hacer y entre lo que es posible de ser hecho en todas las condiciones y en todos los factores que representan el caso en particular. No solo a niveles tecnológicos, pero también a nivel de infraestructura, a nivel de protocolos, de coordinación, de relación con las autoridades, de dispersión de la información, de presupuesto y de mecanismos de actuación. Entonces, me parece importante poder disectar todas estas variables en lo que hace a la complejidad de un caso. Entonces, el caso simple y el caso complejo, ya no hablamos tanto de cuerpos frescos, cuerpos de compuestos, esqueletos o el estado particular en la microparte que hace al quehacer del antropólogo forense, sino cuando hablamos de escenarios complejos, en cómo podemos repensar todos los interlocutores y todo el universo de condiciones que se tienen que dar para poder resolver un caso. Y ahora pasamos al segundo tema, que es el trauma esqueletal. Entonces, cuando podemos reconceptualizar a qué nos referimos con casos complejos, podemos pensar cuál va a ser la estrategia de abordaje del caso. Y después tenemos la parte técnica. Desde la antropología forense, nosotros principalmente trabajamos con el hueso. Y cuando hablamos de trauma esqueletal, hablamos de la morfología, de fractura y del entendimiento del contexto del levantamiento. Y esto lo vamos a ver una y otra vez, la necesidad de esta relación entre el campo y el laboratorio, entre la índice asociabilidad de estos dos conceptos que, a veces, por momentos, están separados y tienen agentes de justicia diferentes que trabajan y la necesidad de darle una correlación a estos trabajos. Entonces, el trauma en el antropólogo forense es para hablar un poco de modo de muerte, es poder hablar de un tipo de trauma, de número de eventos traumáticos y de secuencia de eventos traumáticos. Hay un concepto muy diferencial entre la antropología forense y la medicina forense, que es este concepto de perimortem y postmortem, y creo que la clave principal de esto es que cuando hablamos de la condición, no hablamos de la condición de persona desde la antropología, los médicos hablan de la condición de la persona, y los antropólogos hablamos de la condición del hueso. Entonces, ahí radica la diferencia principal. Cuando estamos hablando de las modificaciones que pasan en el tejido vivo, vamos a hablar de antemortem y vamos a tener como indicador la remodelación. Cuando hablamos de fresco y mojado, vamos a tener de perimortem y vamos a tener un indicador elástico. Y cuando hablamos de una condición seca postmortem, de un hueso frágil y quebradizo. Y entonces, ¿por qué pasamos desde cómo conceptualizamos un caso complejo a esta minucidad técnica del trauma? Y es porque es en esta línea de construcción del quehacer científico que vamos a poder dar respuestas. ¿Cómo es la clasificación de fracturas? Difícil, porque distintos autores y distintas áreas de conocimiento han definido los tipos de trauma de distinta manera. Sin embargo, vamos a hablar un poco de los aspectos biomecánicos del hueso para después poder relacionarlo con las particularidades que pasan en el conjunto de huesos quemados. Entonces, de lo que hablamos es de la aplicación de fuerzas físicas a los tejidos vivos. Y vamos a ver las distintas fuerzas físicas que se van aplicando. Cuando hablamos de los factores de las heridas, podemos hablar de los factores extrínseco e intrínseco. Y si bien en este momento estoy hablando del hueso, quiero que recuerden esto dentro de unos minutos, cuando empecemos a hablar sobre quemaduras, porque ahí también, cuando estamos hablando de alteraciones térmicas, vamos a tener factores extrínsecos y factores intrínsecos que van a afectar cómo hacemos la interpretación de los eventos de fuego. Entonces, los tipos de trauma perimortem, como ya sabemos, tenemos contusos cortantes por proyectil de arma de fuego, que no son objeto de esta charla, y también los traumas por efectos térmicos. Hay un paper publicado por el doctor Baraybar que me parece que es fundamental para poder estructurar la forma de abordaje de la resolución de casos en términos de trauma en general, y de eso no escapa el análisis de restos quemados. Entonces, me parece importante, tiene algunos puntos como realizar un inventario de todos los huesos afectados, y esto vamos a ver que es muy importante cuando empezamos a trabajar con restos quemados, la localización de las áreas específicas del hueso, la lateralidad, la región, el aspecto, después la descripción del número de fracturas y defectos, la presencia de cualquier forma anormal de un hueso en forma de cambio, la severidad y el estado de distribución de estos, la documentación y evidencia fotográfica, y ya voy a mostrar algunos ejemplos, el análisis de las prendas, la estimación del tiempo de la fractura, basada en distintas categorías que vamos a ver cuáles son las particularidades ahora del fuego. Después la clasificación de la patología, que va a tener un efecto también en cómo analizamos el trauma, y la estimación del mecanismo de la herida, la clase de arma, la posición de la víctima relativa a la relación del punto de impacto. Entonces, esta es una categorización, esta es una forma de abordaje a la resolución de casos en trauma general, que aplica para todos los análisis del trauma, y se vuelve de especial relevancia cuando estamos trabajando en huesos quemados. ¿Qué se puede observar? ¿En dónde está localizado? ¿Y qué huesos están afectados? Estas tres preguntas para hacer nuestras descripciones sobre el trauma son fundamentales para poder entender cuáles son los procesos a los que fue sometido el individuo con el que estamos trabajando. Y después hace falta saber que no hace falta medir todo, que a veces perdemos de vista tratar de explicar en medio de tratar de describir. Sí hace falta describir todos los hallazgos y no escribir interpretaciones o conclusiones cuando estamos haciendo descripciones. Acá vemos la relevancia de una buena fotografía que puede dar cuenta exactamente de un mecanismo de fractura, y también vemos la relevancia de la utilización de gráficos para poder entender cuál es la dispersión en el cuerpo de estos patrones que estamos viendo. Entonces, si bien estos son principios generales del trauma óseo desde la perspectiva de la antropología forense, acá vamos a tener algunas consideraciones especiales, que es pensar el trauma en términos biomecánicos del hueso, y ahora vamos a ver la implicancia que eso tiene en particular cuando trabajamos con huesos quemados, entender cómo se distribuye la energía, evitar este efecto CSI, que era el que presentaba al principio, no solo porque no lucimos como ellos, sino tampoco porque no podemos hacer ese salto inferencial que vemos en la televisión y genera tantas concepciones erradas en nuestros agentes de justicia sobre qué es lo que esperan que los agentes forenses hagan, y también una cosa a tener en cuenta es ser conscientes de las repercusiones de nuestros hallazgos, cuáles van a ser las implicancias de aquellos hallazgos que nosotros estamos describiendo en nuestro informe pericial. Entonces ahora entramos en tema sobre el patrón de destrucción termal del hueso. ¿Cuáles son los patrones y por qué están determinados estos patrones termales? Primero, por la duración de la alteración por calor. Vamos a ver que distintos intensidades y tiempos en que los restos están expuestos al hueso van a producir distintas reacciones y cómo esas reacciones van avanzando y nos van dando cuenta de cómo el fuego se va propagando. Después, el grado de la alteración por calor. Y por último, el trauma preexistente que tenemos. Entonces, esto es muy importante porque el trauma preexistente es lo que estamos tratando de identificar para poder descartar heridas que están tratando de ser ocultadas por el fuego cuando el fuego ha sido utilizado para tratar de deshacerse de los restos con los que estamos trabajando. Lo que vamos a ver es que el tipo de trauma es característico diagnóstico. Es decir, este patrón termal de destrucción tiene marcas características. En inglés se llaman signature marks. Creo que marcas características da cuenta cabalmente de lo que es esto y tiene tres niveles. Por un lado, el posicionamiento del cuerpo y el blindaje o cobertura de los tejidos. Ya les voy a mostrar a qué me refiero con blindaje o cobertura de los tejidos. Después, el cambio de coloración debido a los cambios químicos inducidos. Después, las fracturas de encogimiento por calor en el hueso. Entonces, la combustión de cuerpos completos tenemos una tasa de destrucción del hueso y esa tasa de destrucción del hueso va a depender del tamaño del cuerpo, de la distribución diferencial de los tejidos, de la posición del cuerpo y volvemos nuevamente a la biomecánica del hueso quemado. Es decir, esta combustión de cuerpos completos va a ser uniforme, reconocible y va a determinar un patrón que siempre es el mismo. Entonces, en este patrón normal de alteración lo que tenemos es una locación y una posición del cuerpo particular, tenemos presencia de fracturas en el hueso que nos pueden dar cuenta de la alteración por fuego, tenemos estados de descomposición que van a afectar este patrón normal de alteraciones, tenemos ataduras o confinamientos que van a derivar en otros patrones, vamos a tener una diferencia fuerte entre hueso fresco y descompuesto, en donde se da la locación y la posición del cuerpo y como dijimos antes, en la duración de la exposición vamos a tener ciertas características particulares. Entonces, ¿cómo podemos disgregar estas marcas características o process signatures que estábamos hablando antes para poder analizarlas una a una cuando nos enfrentamos a escenarios de casos de quemados? Número uno, el posicionamiento del cuerpo y la protección de los tejidos. Número dos, el cambio del color y número tres, como dijimos antes, la biomecánica de las fracturas. Cuando vemos el posicionamiento del cuerpo, tenemos lo que se llama postura pugilística, que es una contracción de los músculos más fuertes, flexores, debido a la deshidratación rápida de los tejidos. Es decir, vamos a tener esta postura del boxeador característica que la vemos repetida una y otra vez. entonces podemos empezar a modelar cómo se va a producir este posicionamiento y cuáles son las partes del cuerpo que si no son alteradas van a quedar expuestas al calor en primer lugar y cuál va a ser la secuencia en la que el cuerpo se va a ir quemando. La segunda es la cobertura de los tejidos, es decir, qué partes de los huesos están más cubiertas de tejido y cuáles quedan expuestas en este momento de quemado y a partir de eso poder hacer estos dibujos en donde podemos ver a través de características particulares dónde son los lugares de cada uno de los huesos que se queman primero en condiciones normales. Luego tenemos un cambio de color característico y este cambio de color nos va a indicar cuáles son las regiones que estuvieron expuestas a más calor durante más tiempo. Esto da un gradiente de intensidad y duración de la comadura desde el exterior hacia el interior de ese proceso de ser quemado digamos. Desde el exterior del hueso hacia el interior del hueso también. Y se va a producir primero una carbonización es decir, las sustancias orgánicas expuestas al calor intenso primero queda negro más similar al hueso seco y a la matriz orgánica destruida y después viene la calcinación es decir, el carbono liberado saliendo de la matriz inorgánica y se produce un cambio de color del negro al blanco con etapas intermedias como podemos observar en las diapositivas que tenemos al lado. Cuando empezamos a ver el cambio de color ya podemos empezar a pensar en el tipo de descomposición que tenía ese hueso, podemos empezar a pensar en el tipo de posicionamiento que tenía ese hueso y podemos también empezar a pensar si teníamos un trauma preexistente en ese hueso. Entonces, cuando empezamos a ver los patrones de colores que no dan cuenta de lo que estaríamos esperando, tenemos que empezar a preguntarnos qué otros factores estuvieron alterando los colores que estamos viendo. Acá podemos ver cómo se da esa sucesión que estaba describiendo antes, del hueso calcinado que es claramente blanco, al hueso que está carbonizado, al borde de fractura, al hueso que no está alterado. Entonces, aquí podemos ver este gradiente que estábamos definiendo antes de cuatro características muy distintivas y muy fáciles de reconocer, fáciles en algún sentido, muy diferenciales de reconocer en el hueso cuando estamos trabajando con restos carbonizados. Entonces, acá volvemos a ver este cambio de color y nuevamente cuando empezamos a pensar en los patrones ya podemos ver la locación en donde se encuentra, la distribución en la que se encuentra, como así también la dispersión del fuego a lo largo de cada una de las estructuras óseas basadas en el posicionamiento que tenía el cuerpo. Luego, vamos a ver la biomecánica de las fracturas, esto es decir, ya entramos en el detalle para poder describir cada una de las morfologías particulares que se ven representadas en cada uno de los elementos óseos. Entonces, tenemos fracturas longitudinales, tenemos fracturas escalonadas, transversas, tenemos algo que se llama platina de lapinación líneas de quemadas y curvas transversas. Entonces, aquí nuevamente podemos ver estas cuatro áreas de quemado que tienen distinta coloración y ya podemos empezar a imaginarnos el movimiento. A mí me parece que una de las cosas características de la biomecánica o el estudio biomecánico del hueso o de las fracturas o del trauma en general es que podemos empezar a ver movimiento, algo que se nos presenta como una foto, que se nos presenta como una diferenciación de colores, ya podemos empezar a pensar si esto está más quemado que esto y menos quemado que esto, ¿hacia dónde va el fuego? ¿Hacia dónde se dirige y cuáles son las partes de los huesos que tenemos que están expuestas en cada uno de los momentos? Acá vemos claramente las fracturas transversas, acá vemos cómo se dan estas fracturas escalonadas, cómo se da esta delaminación que podemos observar en el cráneo y cómo se dan estas fracturas que podemos empezar a ver cómo se repiten una y otra vez caso tras caso en las mismas áreas de los huesos en el mismo momento, en el mismo lugar, a no ser que algo distinto haya pasado. Entonces, ¿cuáles son los factores que contribuyen a este patrón normal esperado? La ubicación y la posición del cuerpo, es decir, cuando tenemos una posición o una ubicación del cuerpo que es diferencial a la de todo el esqueleto, todo el individuo expuesto al fuego de la misma manera, es decir, que si tenemos una ventana abierta cerca o si tenemos una persona debajo de un colchón, el fuego se va a distribuir de distintas maneras y va a dar una ubicación y un posicionamiento del cuerpo diferencial. La presencia de traumatismos perimortem, como explicamos antes, es decir, vamos a tener una discontinuidad. Cuando los huesos están yendo en la postura pugilística de la que hablábamos antes, hay una discontinuidad que se da por el traumatismo y eso genera un quemado diferencial. Las personas o parte del cuerpo están restringidas, lo hemos visto con cuerpos quemados que previamente han sido atados, entonces, de vuelta, esta contracción de los músculos o este quemado secuencial que ocurre naturalmente y que hemos visto desarrollado en los patrones que hacemos se ven alterados por estas restricciones. Si el cuerpo ya estaba descompuesto y eso se ve muy claramente cuando vemos los fuegos en superficies, por ejemplo, y los cuerpos ya habían sido asesinados y depositados en esos escenarios, entonces, la quemada es secundaria al proceso de composición del cuerpo y la cantidad del tiempo que el cuerpo está expuesto al fuego y les voy a mostrar un ejemplo característico más adelante con uno de los casos del accidente de avión de qué es lo que pasa cuando tenemos focos de fuego que son muchos más fuertes que alrededor. ¿Cuáles son las razones del patrón anormal? ¿Nos alcanza la postura pugilística normal? ¿Existe este traumatismo preexistente o alteración de la ubicación o de la posición corporal? ¿Hay una cobertura del tejido normal comprometido o mejorado? ¿Hay un trauma preexistente? Y también, volvemos a esto que hablábamos antes de los factores extrínsecos, el uso de acelerantes, por ejemplo. Y entonces, ahí ya estamos hablando de la naturaleza del fuego y no del cuerpo. Y después, la ropa y la posición. Entonces, acá lo que podemos ver, como veíamos antes en las imágenes anteriores, esta secuenciación que siempre los mismos huesos están quemados de la misma forma en los mismos lugares, se produce una alteración. Y acá vemos como en esta mandíbula tenemos un quemado completamente diferencial entre esta parte y esta región y ahí ya podemos empezar a pensar que hubieron otras cosas que pasaron a este individuo, hubieron otros factores que afectaron este hueso antes de que fuera afectado por el fuego. Entonces, esto es fundamental de poder identificar, de poder dilucidar y de poder analizar, siguiendo estos ocho pasos que presentaba antes en el análisis del trauma, es como vamos a poder hacer estas identificaciones de las particularidades que presentan los restos con los que estamos trabajando para poder discernir en cuáles son los eventos que están directamente vinculados con el fuego, con una clara detección de los tipos de fracturas particulares por alteración del fuego con los tipos de fracturas que responden a incidentes previos al fuego. Entonces, los patrones anormales, como vemos acá, acá habíamos visto el tipo de fracturas que estamos esperando encontrar en los huesos largos y que no los encontramos acá. cuando miramos en la diapositiva A, B, C y D en la parte superior de la pantalla podemos ver que las fracturas esperadas o estas fracturas características no responden a ninguno de los patrones que estamos viendo en los huesos ahí. No son fracturas escalonadas, no son fracturas transversas, no es patina, sino que se está dando un quemado diferencial con otro tipo de fracturas que son fundamentales de ser reconocidas para poder ser correctamente interpretadas. Para la toma de muestra en huesos quemados me parece que tienen la suerte de tenerlo al doctor Carlos Bulo ahí que ha trabajado con distintos escenarios y distintos desafíos para toma de muestra. Hay algunas recomendaciones mínimas pero siempre es un desafío particular y siempre es fundamental esto que decíamos antes cuando estamos trabajando en el campo y entendemos tanto los factores intrínsecos que tenemos de los esqueletos de los que vamos a tener que tomar muestras para ADN como de los elementos extrínsecos es decir del tipo de fuego que se dio es un fuego natural es un fuego con acelerantes es un fuego inducido es un fuego prolongado poder tener esta comunicación no solo con el antropólogo los médicos que van a trabajar después del levantamiento sino también desde antes tratar de tener comunicaciones directas con los genetistas que van a procesar las muestras porque estas características de todos los elementos que nosotros analizamos en el estudio del trauma pero también en el estudio del levantamiento de los cuerpos van a determinar cuáles van a ser las mejores muestras y no dependen de un solo factor sino de todos estos factores que vamos a tener que analizar para poder tener resultados positivos de distintos tipos de huesos entonces por un lado hablamos de escenarios complejos y por otro lado hablamos de escenarios de análisis de trauma de huesos quemados y ahora para traerlos juntos complejos y quemados quiero hablar un poco de un accidente de avión en el que trabajé en Estados Unidos en el 2007 para dar cuenta de estas dos cosas un escenario complejo como es un desastre masivo la caída de un avión y en un escenario donde tenemos huesos quemados el avión se cayó a las 3 de la madrugada este es el primer día de recuperación el avión se había estrellado dentro de una casa y al haberse estrellado dentro de la casa las cañerías de la casa de gas empezaron a prenderse fuego como pueden ver en febrero hacían algo así como 15 grados bajo cero entonces en este escenario tenemos un escenario de caída de avión que va a generar politraumatismos tenemos un escenario cerrado está confinado en un lugar tenemos una lista de víctimas que son los pasajeros tenemos quemados por la acción del fuego y tenemos los carburantes más todo el gas de la casa que se prende fuego y después tenemos los huesos congelados por el frío que hacía en el lugar entonces el escenario es interesante de analizar en términos de cuáles son los elementos que tenemos que mirar y cuáles son las prioridades para el desarrollo de la actividad forense cómo van a ser las interacciones y cómo es el planamiento y el abordaje del caso ahí pueden ver el árbol prendido fuego y los distintos restos de la casa en donde el árbol había chocado las víctimas del incidente son tanto las personas que estaban adentro del avión como las personas que residían en la casa que estaban durmiendo y en el medio de la noche el avión se cae ahí la importancia de la investigación criminal en un caso como este para entender si es solamente un accidente o si se trata de un atentado esto es en Estados Unidos y el abordaje desde la arqueología un poco para definir cuál va a ser esa estrategia de planificación en el abordaje quiénes son las personas que van a estar a cargo de cada una de las partes quiénes van a estar a cargo de los individuos quiénes van a estar a cargo de buscar el fusilaje del avión la caja negra y todos los elementos para responder si se trata de un atentado o no y quiénes están a cargo de la coordinación del lugar la fase de estrategia de búsqueda para hacer un rastreo que permita no perder ninguno de los elementos que pueden dar respuesta a las preguntas que estamos buscando y acá vemos cómo los cuerpos están distribuidos cómo están quemados y cómo están posteriormente congelados y aquí volvemos al concepto que decía antes cómo preparamos el laboratorio desde el campo cuáles son los criterios de levantamiento que usamos las etiquetas el sistema de seguimiento del caso la cadena de custodia una clara definición de las responsabilidades el transporte del almacenamiento cuáles son las fotografías los sketch y las notas que vamos a hacer porque como levantemos en el campo va a determinar en gran medida cómo vamos a poder trabajar en el laboratorio en la morgue ya sea en una morgue permanente o en un laboratorio temporal que hacemos para trabajar en este caso en particular en el caso de resto ¿sí? disculpa te van quedando ya tres minutos de hecho nos pasamos un poquito para que tengas ahí en cuenta el tiempo disculpa bien perdón entonces voy a tratar de avanzar rápido entonces en las técnicas estas de campo de envolturas cómo podemos trabajar y desarrollar distintas estrategias de recuperación del cuerpo entendiendo el estado de los restos y esto le quería decir con respecto a la exposición en el fuego cómo algunos cuerpos quedan completamente enteros como vemos el cuerpo del medio y el cuerpo de la derecha cómo quedan completamente fragmentados y que van a presentar dos tipos distintos de desafío para la identificación de las personas y para la resolución del caso voy a pasar rápidamente esto es un accidente en tren en donde los patólogos habían levantado los cuerpos y nos llaman a los antropólogos para poder trabajar con los restos óseos mínimos que habían quedado y que no habían sido reconocidos y en el último caso que quería presentar que es otro escenario es un escenario de una fosa en donde tiraban gomas para quemar los cuerpos que estaban ahí y donde había que demostrar que los cuerpos eran humanos este es en Arana en Argentina en donde la identificación característica puede dar cuenta que ahí habían cuerpos humanos más allá que se pueda obtener ADN o no con esta identificación de un mano de una mano de un pie de cualquier otro tipo de restos puede dar cuenta de que había restos humanos en un lugar que supuestamente decían que no habían restos humanos entonces para cerrar en los casos complejos es importante entender que la comunidad forense y la comunidad legal tienen que estar hermanadas hay que poder definir los roles y las responsabilidades de acuerdo con los mandatos legales y sus capacidades la coordinación de los expertos forense con los investigadores policiales y las autoridades locales la comunicación y la importancia de la base de datos y manejos de mantenimiento los eventos de gran escala requieren un abordaje amplio adaptación de los mecanismos y protocolos principios científicos forenses investigativos y una legalidad y legitimidad de los procesos planteados las recomendaciones es integrar los informes periciales y buscar peritos específicos que puedan dar cuenta de estas características extrínsecas del fuego que trascienden lo que un antropólogo o un médico puede hacer es decir poder integrar otras disciplinas a la resolución de casos complejos es decir poner una estrategia en juego entendiendo los recursos que tenemos las responsabilidades entender como decíamos al principio las limitaciones y las expectativas con un buen manejo de información y con una clara comunicación de lo largo que son estos procesos cuando los desafíos son variados muchísimas gracias muchas gracias a la doctora Ivana Wolf del equipo forense de la corte penal internacional bueno rescatar hay varios aspectos en la producción de guías prácticas para aplicar en distintas situaciones cómo definir la búsqueda los eventos del fuego en distintos escenarios distintos patrones de aplicación en contextos tener en cuenta la movilidad el desplazamiento de las personas en el tema del caso de la investigación también conceptualizar los casos complejos en términos de las técnicas que se utilizan con bases